Un poquito de cultura. ¿Sabías que en España las comunidades autónomas son 17? Vamos a ver cómo se llaman. En el norte tenemos Galicia, Asturias, Navarra, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña. Un poquito más abajo tenemos Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. Más abajo todavía tenemos Extremadura, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana. Y también tenemos las islas, Islas Baleares y las Islas Canarias. ¿Lo sabías?